¡Hola amigos! ¡Hola! El día de hoy voy a grabar un video probando los dulces mexicanos con mis amigas. ¡Amigas! ¡Muchas gracias! Gracias a Kae siempre quería probarlos por eso muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Skuwing Curse! Salsagueti ¡Muchas gracias! ¡Hay salsa! ¡Vamos a probar sin salsa! ¡Supac mal! ¡Muchas gracias! ¿ permettreía más justa? ¡Suitoabled más poquito! ¡Muchas poquito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Porque el này es tung�� muchas gracias. ¡H orgasmo! ¡Noожет ver! Yo voy a comer esto ¡Chao! ¡Ey! ¡Dongos sonidos! ¿Lo vas a usar? El sabor nunca he probado, nunca he experimentado en mi vida ¿Sos y la unión con unión con unión? ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Pulparindo! Salado y enchilado ¡Vamos a klara y orejas! ¡Vamos a pasar en fruta! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chili sauce! ¡Más bien! ¡Vamos! 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 ¡Natalía ! ¡Róhé! ¡Lóhé! ¡Róhé! 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 En el fondo se me gusta mucho. En el fondo se me gusta mucho. Un poco más de agua. ¡Muy bien! ¿Cuándo se me gusta? ¡Rico! 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 ¡Rolitos de tamarindo! Con chile, coche, y sal de maru. ¡Vada soga! ¡Rico! Porque los dulces mexicanos siempre comen con chile y sal. ¡Rico! 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 Voy a probar primero. ¡Rico! 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 ¡Rico se encuentra en nuestro barco! ¡Oh jo ... ¡Oh, bien marido! ¡Rico! ¡Rico! ¡ visas para!! ¡Rico! ¡ Pero, pero, pero. Parece que una paleta. Hay polvo, hay polvo. Sandia con picante nunca he imaginado. Si, 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 si. Todavía, todavía. Ahora, ya veremos. Hay polvo. Hay ga 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.